primeros asentamientos y como la primera gente a estar ahí intentando formar una civilización se dice que desde aproximadamente el 7 mil antes de cristo 7 8 mil antes de cristo o sea eso tiene milenios y milenios y milenios ya la historia escrita de egipto ya lo que conocemos como es egipto antiguo muchos lo dividen en algunas etapas como importante la primera es egipto arcaico el egipto predinástico que se llama porque era antes de que estuvieran dinastías de los faraones y eso es como del 500 no como del 3000 más o menos 3000 y algo al 2500 antes de cristo no en esa época no existen en el río nilo que te vamos a ver la importancia que tiene el nilo a lo largo del reunir existen dos reinos o dos países se puede decir uno que se llama el alto egipto que está en el sur de egipto y otro que se llama el bajo egipto que está en el norte uno está en el norte y se llaman alto y bajo porque el nilo corre de sur a norte entonces donde empieza a correr y donde acaba donde desemboca en el mar es el bajo egipto no bueno eso llega un momento en que se unifican esos dos imperios o esos dos y forman lo que es ya egipto uno de los grandes mitos fundacionales de toda la civilización egipcia y muchos símbolos del faraones y muchos símbolos de egipto retratan eso el faraón era conocido como el señor de las dos tierras es decir ya es un país totalmente unificado centralizado todos los pequeños pueblos o imperios que había alrededor se unifican alrededor de ese 3000 y empiezan como estas etapas no hay una etapa que es el imperio antiguo que así se le conoce el imperio antiguo va más o menos del 2500 al 2000 antes del antes de cristo y una de las cosas muy interesantes de egipto y que también es como importante aprender es que desde las primeras dinastías y desde los primeros años ellos ya tienen todo todo completo todo completado o sea desde las primeras dinastías ellos ya tienen desarrollada su escritura ellos ya tienen desarrolladas su arquitectura su arte su medicina su filosofía su mitología ya tienen todo el resto del tiempo se van a dedicar a perfeccionarlo o incorporar cosas que después vienen en el extranjero o un poco a cambiarlo pero fundamentalmente desde los primeritos años egipto ya está hecho como lo conocemos o sea eso ya ahí ya está en la primera en las primeras dinastías en este imperio antiguo del 2500 al 2000 es por ejemplo la época de las pirámides las pirámides principio de la historia de egipto las pirámides que todos conocemos las de guisa y esas pirámides de guisa son el producto de ahora sí que de ensayo y error porque hay otras pirámides que están ahí medio mal hechas medio tiradas y lo que sea y al final pues las que les quedaron perfectas eran esas no las que vemos en guisa bueno no vemos porque no yo no he ido a guisa pero las que están ahí pues eso por ejemplo desde la época de las pirámides es cuando se unifica es cuando tienen todo después hay un imperio que se llama imperio medio un periodo que se llama imperio 9 9 medio perdón ese imperio medio es más o menos como del 2000 antes de cristo al 2000 600 perdón antes de cristo al 2050 más o menos antes de cristo o sea igual son como 600 700 años de ese imperio medio en ese imperio medio por ejemplo hay cosas como la ciudad de teba el dios amón es un dios que se se convierte así casi casi como que en el jefe de toda la mitología egipcia empiezan a comerciar con los griegos empiezan a comerciar con el mediterráneo es como más o menos lo que hay en esa época no después hasta el imperio nuevo que ese imperio nuevo es una cosa de locos porque en el imperio nuevo pasa todo en el imperio nuevo ese va más o menos de mil quinientos cincuenta al mil sesenta mil sesenta mil cincuenta antes de antes de cristo estamos hablando más o menos igual como de 500 años 600 años en ese imperio nuevo es por ejemplo en el imperio nuevo en el comercio la minería todo por ejemplo en el imperio nuevo vemos a la ciudad de tebas al templo de karnak el templo de karnak desde este imperio nuevo desde el mil quinientos antes de cristo hasta que estamos dos mil siete después de cristo es el templo más grande del plan es más grande que el batón es más grande que la meca es más grande que todo lo grande es el templo más grande y más importantes que vive en la historia cosa realmente impresionante el templo de karnak este nuevo aquí en el imperio nuevo donde se da el valle de los reyes ya se dejan de enterrar en pirámides porque se las robaban y lo que sea entonces empiezan a enterrarse en tumbas que al final tampoco les sirvió porque también se las robaron pero bueno está eso el imperio nuevo es el de tutmosis el imperio nuevo es el de Hatshepsut que la vamos a ver ahorita Hatshepsut es una faraón muy importante en el imperio nuevo también se da lo que se conoce como el periodo de amarna que es un periodo ahí medio extraño en el que se intenta un monoteísmo pero al final no se da y al mismo tiempo era bueno eso lo hace un faraón que se llama Kenatón y al mismo tiempo era un reformador pero era también un tirano y también era un hereje pero era un visionario pero era de todos es una cosa de en este en este lapso es donde sale Nefertiti Nefertiti la que vemos como esa cabeza así en los museos ese ese símbolo de belleza egipcia y el hijo no de Nefertiti pero el hijo de Akenatón es un faraón que en la historia de Egipcio no tiene como que mayor trascendencia pero para nosotros tiene una trascendencia importantísima porque a partir de él descubrimos muchísimas cosas que se llama ese faraón Tutankamón ese es hijo de Akenatón es del imperio nuevo ahí también es el periodo de los Ramsés del Ramsés segundo del Ramsés tercero o sea en el imperio nuevo pasa todo es el boom de Egipto el imperio nuevo después del imperio nuevo todo cae hay un periodo tardío y después del periodo tolemaico que es fundamentalmente cuando los invaden los griegos los griegos ponen una dinastía los faraones son griegos y empieza como una mezcla entre los griegos y los egipcios y esa dinastía se llama la dinastía tolemaica porque era tolomeo el que la funda y bueno todos se llamaban tolomeos tolomeo 1 tolomeo 2 tolomeo 3 hasta tolomeo 2 se llegaron y las esposas de estos tolomeos y las que gobernaban las mujeres que gobernaban al lado de estos tolomeos se llamaban Cleopatra, Cleopatra hubo 7, Cleopatra primera, segunda, tercera que eran esposas la última de las Cleopatras, Cleopatra séptima es la que todos conocemos como Cleopatra que no sólo fue la última de la dinastía y no sólo fue la última sino que fue la última faraona o la última gobernante independiente de Egipto con Cleopatra acaba Egipto y todos también de alguna u otra manera hemos escuchado el mito de Cleopatra y su belleza y su putería y su inteligencia bueno esa Cleopatra es ya la última y este periodo va del 330 y tantos antes de Cristo al 30 antes de Cristo después los conquistan los romanos Egipto se convierte en una provincia romana y ya no lo demás ya es historia que después veremos pero bueno eso es básicamente cómo se divide entre estos periodos el imperio antiguo medio nuevo hay unas cosas que se llamaban periodos intermedios que son como especies de de intermedio de diferencia o sea es cuando el imperio empezaba a decaer decaían las artes decaía la economía decaía el comercio se fragmenta el poder los invadían los extranjeros los invadían los persas los hititas quienes fueran los invadían y después se recuperaba y volvió a través el imperio esto pasó unas tres o cuatro veces hasta la última con Cleopatra que ya nunca se recuperó y ya después empezó con otra historia Egipto estas esta civilización pues lo fundamental de Egipto es el Nilo que es ese río así maravilloso que todos hemos escuchado también y por qué es tan importante porque Egipto es un desierto y el Nilo es la única fuente de agua pero aparte es la única fuente de agua el Nilo arrastra periódicamente como que año con año arrastraba tierra tierra fértil del sur de África hacia lo que es Egipto entonces en el Nilo en la parte de Egipto se depositaba esa tierra totalmente fértil húmeda con el Nilo y eso formaba forma una suerte como que de oasis gigante durante en todo el Nilo y a las orillas de todo el Nilo es una de las zonas más fértiles del planeta más allá de esa zona empieza un desierto donde todo el mundo se muere entonces ahí los Egiptos pues obviamente el Nilo era súper importante porque era el que les daba la vida era el que les daba la tierra la agricultura todo y los Egipcios eran una sociedad eran una sociedad politeísta tenían montones de dioses miles de dioses tenían cientos de dioses el único periodo donde intentaron este monoteísmo fue con Akhenatón que duró poco que de hecho ya de paso es el primer el primer registro de un intento monoteísta en la historia de la humanidad los Egipcios nacen lo primero de la humanidad en muchas cosas fueron los primeros médicos los primeros arquitectos los primeros en la escritura se descubrió recién la escritura egipcia más antigua que la escritura cuneiforme o sea que esos también se le inventaron se inventaron muchas cosas y como les comentaba eso se lo inventaron desde el principio desde el principio ellos encontraron la forma como que de vivir de la mejor manera en la que podían vivir en una zona como es el Sahara y encontraron esa manera como de equilibrar de equilibrar el cosmos de equilibrar su religión de equilibrar la vida la muerte y por eso los egipcios los egipcios eran muy conservadores se puede decir la sociedad egipcia era una sociedad muy conservadora a lo mejor no en el sentido negativo que lo podemos ver hoy para ellos era un sentido positivo o sea ellos no eran afines al cambio porque para ellos la vida era mejor que se podía tener en ese momento querer cambiar esa vida era como una suerte de entrar otra vez a un oso de entrar a una incertidumbre que podía traer muchos problemas entonces no querían o sea ellos estaban como felices ahí de hecho cuando empezaron a tener ya contactos con otras civilizaciones los egipcios para morirse y para poder reencarnar y toda esta cuestión que hacían los egipcios tenían que regresar a la tierra egipcia porque afuera era un mundo peo de acuerdo a su percepción y Egipto era así como que su paraíso entonces eso era más o menos lo que pues un poco la cuestión una grandeza impresionante todos sus monumentos de sus piramides su arquitectura pero también tenían desde el principio tenían las artes la desarrollaron el arte egipcio esas esculturas con la piedra así pulida impecablemente como trabajaban el oro la máscara de Tutankamón esa la máscara de oro que es la máscara de Nefertiti las tumbas como las decoraron o sea es un arte finísimo es un arte avanzadísimo también tenían unas matemáticas muy avanzadas tenían que tenerlas porque si no imagínense las pirámides es como si se les hubieran caído o sea han aguantado 100 años eso fue matemáticas puras no fueron los aliens ni fueron los marcianos ni fueron los dominantes no fueron matemáticas puras y los egipcios ahí piedras y amontonándolas también tenían una filosofía muy importante egipcios una de las cosas también muy interesantes que vi los egipcios desarrollaron el calendario que tenemos otros mexicanos latinoamericanos todo el mundo de occidental el calendario solar es egipcio los romanos cuando los conquistan el calendario solar después van a Egipto descubren que el calendario es más exacto y es más pues es mejor lo adoptan y como Roma conquista Europa y Europa conquista el mundo es el calendario que todo el mundo tenemos a partir de empieza ese calendario de 368 días también tienen medicina una medicina muy 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 avanzada los egipcios hacían hacían trepanaciones de cráneo los egipcios conocían no antibióticos que no tenían la ciencia como la concebimos ahora pero sí tenían pues idea de cómo tratar ciertas enfermedades con ciertos tipos de plantas de hongos de mieles hay papiros que son médicos tenían cirugías hacían cirugía de dientes cirugías de ojos amputaban gente vivía durante mucho tiempo y pues era una cosa también muy muy avanzada y parte de también toda esta cuestión era una sociedad sumamente religiosa y tenían esta cuestión también muy y dentro de toda esta religiosa y también de salud tenían por ejemplo los maquillajes que todos hemos visto y todos tenemos como esa idea de los egipcios sobre todo las egipcias maquilladas con sus ojitos así con las líneas salidas a los lados bueno eso también los egipcios tenían el maquillaje y el maquillaje era pues aparte para verse bien también era una cuestión pues un poco cósmica religiosa y también una cuestión práctica y con las líneas con las líneas